Hola, bienvenido a Enciclopedia Turística, tu canal en YouTube para saber sitios turísticos del mundo. Hoy, en nuestra sección de Afganistán, traigo para ustedes el Paso Montañoso y Lago Brogol. También conocido como Brogil, el Paso Brogol tiene una elevación de 3.798 metros. Está ubicado en la línea Durán, la cual bordea la cordillera del Indukosh. El Paso Brogol conecta a los países de Pakistán con Afganistán. Y está cerrado cada 3 meses debido a la nieve invernal. En verano, las personas y los automóviles pueden pasar para poder atravesar un país al otro. Ubicado en la cima, se encuentra un lago de aguas cristalinas conocido como Lago Brogol. El terreno es habitado por las tribus Huaki y los Girdies. Históricamente, se ha comprobado que los asiáticos lo usaban antiguamente como punto estratégico para emigrar hacia Europa. De igual manera, los europeos hacia Asia. Se dice que incluso Marco Polo llegó a usarlo. Y con esto terminamos este video. Espero que hayas aprendido acerca del Paso Brogol ubicado en Afganistán. No te pierdas más videos acerca de estos sitios turísticos del mundo. No olvides suscribirte, estar informado activando las notificaciones y darle like, compartiendo. Y aprendiendo con estos videos. Adiós.